saludos y bienvenidos a investi como siempre les habla yo y ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 9 al 13 de septiembre y qué va a suceder en esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero los vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y ponéis para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos que estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudando con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita semana fácil con los reportes financieros traídos a ustedes por enys whispers algunos de ellos son high tide ferguson general mills steel case jardín fedex lennart parque pero entre otros y se espera volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio bitcoin rebotó esta semana cerrando en los 60 mil dólares después de haber caído tan bajo como los 53 mil dólares mantiene su resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares en promedio sus pf se alzaron 11.03 por ciento por la semana excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin palantir technology símbolo pltr sigue en la alza alcanzando los 35 dólares y máximos por el año luego de la noticia que se estarán uniendo al s&p 500 pero las noticias no se quedaron ahí palantir recibió un contrato a precio fijo de 99.1 millones de dólares para la investigación y el desarrollo de aprendizaje automático centrado en el usuario en este caso militares de los eeuu las ubicaciones de trabajo y la financiación se determinarán con cada pedido con una fecha de finalización estimada del 12 de septiembre de 2029 palantir no paga dividendos y tiene ganancias de sobre 107 por ciento en el 2024 cuidado con boeing símbolo vea sigue cayendo y mirando a precios más bajos por el año con posible caída sin fondo en especial cuando aprendimos que moody's los está revisando para posiblemente reducir su calificación a junk o basura encima de eso 30 mil empleados se fueron temprano del trabajo el viernes y aparentemente vienen huelgas luego que no llegaran a un acuerdo entre la unión y la empresa hoy no paga dividendos y tiene pérdidas de 39 por ciento y contando first majestic silver corp símbolo ag no es una empresa que hablemos mucho en este canal pero tenemos que reconocer que tuvo una gran semana alzándose sobre 32 por ciento y rompiendo este canal bajista luego de rebotar de su soporte en los 4 dólares y 50 centavos aproximadamente demostrando un jobo para próximos objetivos son los 7 y luego los 8 dólares haga un dividendo de dos centavos por acción para un rendimiento de 0.29 por ciento y tiene una leve pérdida de 0.33 por ciento por el año medical properties trust símbolo mpw se alzó sobre 29 por ciento esta semana acercándose a máximos por el año en los 6 dólares y 50 centavos luego que la empresa llegará a un acuerdo con su inquilino más problemático el cual se declaró en quiebra o bancarrota medical properties recuperará control de las 23 propiedades que esta empresa tenía alquilado y ya han conseguido nuevos inquilinos para 15 de ellas lo cual significa que los ingresos van a empezar otra vez a llegar a los bolsillos de mpw esto debe ayudar el dividendo otra vez el cual son unos 68 centavos por acción para un rendimiento de 10 puntos 68 por ciento y nos brindan ganancias por el año de 29 puntos 74 por ciento hecla mining símbolo hl logró sobrepasar esta resistencia cerca de los 6 dólares y 30 centavos y consiguió precios máximos por el año podríamos ver un retroceso hacia los 6 30 para comprobar el área como soporte antes de proseguir con su alza el gráfico mensual nos demuestra bastante resistencia cerca de los 7 dólares pero después de eso no hay mucho hasta los 9 dólares hecla paga un dividendo de 3 centavos por acción a un rendimiento de 0.48 por ciento y tiene ganancias por el año de 41.85 por ciento es la ink símbolo de sla se encuentra lentamente subiendo tenemos como objetivo los 240 dólares el cual esperamos resistencia pero de lograr sobrepasar esa área lo podemos ver en los 260 dólares buscando máximos por el año para cerrar el 2024 tesla no paga dividendos y tiene pérdidas por el año de 7.32 por ciento las cuales pueden ser borradas en los próximos meses berkshire hathaway símbolo prk flash b dirigida por el famoso inversionista warren buffett ha retrocedido en las últimas dos semanas luego de conseguir máximos por el año en los 480 dólares se espera que encuentre soporte en los 440 dólares antes de rebotar hacia máximos otra vez para cerrar el 2024 per share no paga dividendos y tiene ganancias por el año de 25.50 por ciento oracle corp símbolo o rc l alcanzó máximos por el año cotizando tan alto como 173 dólares luego de sus reportes financieros estos sorprendieron sobre 4 por ciento en sus beneficios por acción y sobre 73 millones más de lo esperado en sus ingresos el gráfico mensual nos demuestra que estamos a máximos históricos y aunque esperamos un retroceso luego de esta corrida podemos esperar precios más altos para finales de año oroco paga un dividendo de un dólar y 60 centavos por acción para un rendimiento de 0.99 por ciento y tiene ganancias por el año de 53 puntos 68 por ciento walmart inc símbolo wmt vuelve a ser la historia alcanzando máximos por el año y sobrepasando los 80 dólares ya sabíamos que está en máximos históricos porque hemos hablado de ellos anteriormente en otros vídeos así que podemos seguir corriendo esta alza lenta pero segura walmart paga un dividendo de un dólar y 19 centavos por acción para un rendimiento de 1.48 por ciento y tiene ganancias por el año de 53 puntos 38 por ciento un total de 91 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellos históricos tales como álamos gold avalon bay todos los brookfields cintas corp ebay ge aerospace parry gold ibm kim co realty mp lx next era phillips edison royal gold sherwin williams striker transunion verizon y walmart entre otros el s&p 500 tuvo una gran semana alzándose 4 por ciento por la semana se encuentra coqueteando con máximos por el año e históricos con la resistencia de los 565 dólares tiene un leve soporte cerca de los 540 dólares y otro soporte más estable en los 520 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.22 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 18.24 por ciento dow jones también se alzó 2.59 por ciento esta semana y juega con máximos por el año e históricos con la resistencia de los 416 dólares y 55 centavos mantiene su soporte más fuerte cerca de los 390 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.59 por ciento y tiene ganancias por el año de 10.10 por ciento el grosor 2000 se alzó 4.30 por ciento por la semana se acercó a una leve resistencia en los 220 dólares y luego tiene una resistencia en los 226 dólares para romper hacia máximos por el año e históricos paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.22 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 8.03 por ciento el nasdaq tuvo la alza más grande de 5.94 por ciento esta semana aún así sólo se acercó a una leve resistencia en los 480 dólares y su resistencia para máximos por el año e históricos se encuentra en los 500 3 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.56 por ciento y tiene ganancias por el año de 16.07 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi como decimos en investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces córtate bonito